El Ayuntamiento de Moguer continúa apoyando la labor social que desarrollan las asociaciones ciudadanas del municipio, como el caso de la Peña de Cantejondo y las bandas de Hermanos Niño y Santa María de la Granada, que han recibido esta semana varias subvenciones municipales. El alcalde Gustavo Cuellar y los concejales de Cultura Lourdes Garrido y de Asociaciones José Jiménez entregaron al representante de la banda de cornetas y tambores Santa María de la Granada, Juan Manuel Beltrán, la cantidad de 12.500 euros, que era la suma de las subvenciones concedidas a las hermandades de Padre Jesús, Veracruz y Los Remedios para el acompañamiento musical de sus procesiones de Semana Santa, que realizó esta agrupación musical. Además, la banda de música Hermanos Niños, representada por su director Juan Garrido Pinzón, recibió también una aportación municipal de 12.000 euros para sufragar los gastos de los nuevos uniformes de sus integrantes. Del mismo modo, la Peña de Cantejondo de Moguer vio reconocida su labor de promoción del flamenco con la entrega de una subvención de 4.500 euros para financiar proyectos como las escuelas formativas, el ciclo de tabernas flamencas, la muestra de mostos o las actuaciones de luna de verano. Por otro lado, y con el objetivo de realizar una correcta gestión de los residuos urbanos, el alcalde Gustavo Cuellar, acompañado por el concejal Enrique Soriano, firmó con la representante de la empresa Iswet Productos Textiles, María Ángeles López, un contrato por el que ésta prestará el servicio de recogida y reciclaje de ropa usada en Moguer y Mazagón. El contrato no conllevará coste alguno para el ayuntamiento, encargándose la empresa de instalar hasta 13 contenedores de ropa usada en los dos núcleos de población, abonando además al consistorio la cantidad de 200 euros anuales por cada uno.